Pero sí, un pintor que tiene la capacidad de crear la poesía dentro de esa primera idea, y eso es una gran virtud. Es decir, uno de todos esos cuadros, por ejemplo, de la época rosa de Picasso, son cuadros que tienen el pequeño dibujo que hizo para empezar, ya tenía una poesía. Es decir, en la pintura impresionista hay muchos cuadros que son poéticos por la forma romántica en que presentaba la realidad unos cuadros que uno quisiera vivir en ellos, porque tienen una realidad tan agradable, que lo invita a uno, porque son concebidos como poesía. Es decir, es una virtud, no es desechable. Claro, en la pintura, digamos, última, pues ha habido un gran desprecio por todo lo que sea poesía, terror. Bueno, pero es que no se pueden desechar las cosas así nomás. Porque, por ejemplo, el cuadro más tierno que existe es las meninas de Velázquez. Entonces, si la ternura es un vicio, entonces las meninas de Velázquez es un pésimo cuadro. Y las meninas de Velázquez es un cuadro de una gran ternura y de una gran belleza y tal vez uno de los tres cuadros más importantes de la historia del arte. Total, que bueno, ese tipo de cosas, digamos, se ha hablado demasiado rápido, o se ha intelectualizado demasiado rápido o se ha creado demasiadas ideas estúpidas en el arte últimamente que han llevado a la situación en que estamos, que se hace un arte, que se puede llamar, decirlo en inglés, trash art, porque es pura basura, digamos. ¡Gracias!